En los últimos años, la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, ha estado marcada por conflictos entre sus integrantes, disparidad que se ha extendido hasta la actualidad. La influencia de los cabilderos, falta a la ética, inconformidad entre los elegidos para dirigir, división interna, bandos y demás, son las problemáticas constantes. En otra información, la dispersión de funciones y la falta de una política integral de Estado es lo que ha provocado que en el país existan 18 organismos que trabajan paralelamente el tema del agua. Este se ha traducido en mala calidad de la potabilidad del agua, déficit en la cobranza y mal manejo hacia el futuro. Sobre las condiciones del tiempo, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para hoy tendremos que los valores de inestabilidad continuarán por la vaguada y se prevén incrementos nubosos, especialmente en la tarde con aguaceros locales y tronadas hacia la zona fronteriza, cordillera central, las regiones noreste y sureste y el polvo saariano ingresará y retornará el ambiente caluroso. Amplíe estas y otras noticias accediendo a nuestra web www.n.com.do